La importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación se ha hecho más evidente en los últimos años, transformando y mejorando el ámbito de enseñanza y el aprendizaje. En Nicaragua, aunque las instituciones educativas han implementado su uso en las aulas de clases, aún hay desafíos, manifestó Moisés Mercado, especialista en pedagogía de la virtualidad. Es importante reconocer que hay notables esfuerzos, tanto en el ámbito de la educación inicial, en la secundaria y también las instituciones públicas, tanto universidades públicas como privadas también están haciendo esfuerzos muy importantes. Pero como te mencionaba, al estar en una sociedad totalmente distinta, eso requiere transformación en la educación y requiere también serios desafíos, tanto para las instituciones como para los docentes. Y sobre todo para los docentes, porque puede ser que las instituciones hagan muchos esfuerzos, pero a veces es necesario cambiar los paradigmas tradicionales donde el rol del docente cambia. Por ejemplo, el docente no tiene el mismo rol central, sino que ahora es un facilitador de los aprendizajes. Y en ese sentido, es importante mencionar qué nos aporta la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, nos permite transformar los escenarios tradicionales de educación. Hoy tenemos plataformas educativas donde se pueden generar procesos de interacción, de interactividad. También las tecnologías nos ofrecen herramientas, aplicaciones a partir de las cuales generar procesos cognitivos, ¿no? Para desarrollar el pensamiento crítico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Asimismo, dio a conocer qué aportan los procesos de la tecnología en la enseñanza. Creo que algunas de las críticas que existen alrededor de la integración de las TIC tiene que ver con eso, ¿no? De que a veces no hay un uso adecuado de las TIC en los procesos de enseñanza, pero también esto se debe a las competencias docentes. Es decir, al vivir en un paradigma totalmente distinto, ya las competencias que se demandan de los estudiantes no es la misma. Antes era acumular información, memorizar. Ahora no. Ahora es que los docentes tienen que acompañar a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar competencias tales como buscar información, seleccionar información, analizar esa información de forma crítica y por lo tanto fomentar el pensamiento crítico. Son competencias totalmente distintas, ¿no? En la época medieval o antes incluso de la invención de la imprenta, la idea era eso, memorizar, ¿no? Pero ahora tenemos la información a un clic y por lo tanto son distintas las competencias que se demandan tanto para docentes como para estudiantes. Estas tecnologías influyen en el alumno, permitiendo una conducta activa en su proceso de formación. Noticias 12, Darlen Tellez.